4, Brian Beckerle con la 5, Carlos Will Bejia con la 7, Anthony El Choco Luzano con la 9, el colombiano Omar Guerra con la 10, Luis Garrido con la 19, Mariano Acevedo con la 24, Javier Portillo con la 25, Johnny Palacios con la 30, Néstor Martínez con la 34. Novedades en el Olimpia, es titular Donis Escobar, también hoy aparece como titular Néstor Martínez. Con José Dalí Puerto, Gastón Pagano, Elroy Smith, Luis Palacios, Ronnie Morales, Georgie Wolcom, Edgar Álvarez, Walter Hernández, Odis Borjas, David Mendoza y Ronald García. El equipo de Guillermo Bernández. Que viene de ganar Ronay Salinas es vástago de Reinaldo Salinas. Eric Andino está con su cronómetro. Señoras y señores, comenzó en el Nacional Ente Musical para la versión de Olimpia Platense. Y la pone en movimiento ya Carlos Will. Y este es Brian Bekeles de Belgares y de el avión Martínez. Este es el balón dominado por Carlos Will. Ahora para Guerra, la tiene Guerra, sigue Guerra, tocó Guerra, dejó ahora para Acevedo, le puede pegar a Acevedo, no le pegó. El balón queda suelto, posibilidad para Portillo, levanta en el centro, busca el cabezazo. No cuenta la jugada, Marcávero Olimpia. El asistente invalida la jugada, vamos a ver, dice que es mano. Por lo que le veo el ademán del asistente, vamos a ver aquí la repetición. ¿Qué fue lo que marcó? Si el del remate, ¿quién es? Guerra. Él está en buena posición. Sí, está en buena posición, vamos a ver. No, no hay nada, se equivoca. Se equivoca en la posición de Lozano, me parece el asistente. Se equivocó. Los remates de media y larga distancia. Atención con Guerra. Una oportunidad magnífica para el Olimpia. El árbitro autoriza bien el remate. Mariano Pineda en el fondo, respondiendo recuesta. Sigue el peligro. El centro del Chocolozano, quiempra el cabezazo. No se animó a levantarse Carlos Will Mejía. Quiere pasar Alexander, Maximino Aguilar no puede. Mejor Brian Beckel, Beckel es para Carlos Will. El Olimpia que se organiza, el Olimpia se va al ataque. Atención a esta pelota para Beckel es la tiene Carlos Will. Carlos Will Mejía ante la marcación que le hace el Roy Smith. Sigue Carlos Will, sigue Carlos Will. Ahora Carlos Will está metido en el área. El disparo, lo ha saltado el portero. Y en dos tiempos al final, Tano. Recuperación de Mariano Acevedo. Acevedo para el Rorro. El Rorro que tuvo una clarísima el domingo y que la dilapidó. Atención que viene la pelota para Carlos Will Mejía. Carlos Will en el toque buscando para el Rorro. Que busca marcarle, pégale, pégale. ¡Gol! 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 ¡Gol Rorro! El Rorro sacudite las balas, vibra Rorro. Gritalo Rorro. El Rorro controla, punta, le pega. Pegó en el poste derecho y se fue al otro lado para hacer el pum, 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 pum. Gol del Olimpia. Olimpia 1, Platense 0 Y así Orlando se responde a las críticas Durante estos días Después del clásico contra Motagua En silencio Entrenó y esperó su momento Y no tardó mucho Apenas unos minutos después de ingresar en esta segunda mitad Tiene la oportunidad de anotar Su segundo gol del campeonato Olimpia 1, Platense 0 Olimpia con todo va a buscar el segundo Atención con Caloguel, obstrucción contra Caloguel Te buscas Roger Fabricio Rojas Y Olimpia parece que es el que juega con 11 Parece que si porque lo está buscando Aquí está Caloguel, sigue Caloguel La aguanta Caloguel, le pega Caloguel Manda arriba de la portería Ahí están los resultados ya finalizados Y tocó hoy la Real Sociedad Palacios, centro de Palacios Devolución de La defensa de Olimpia Quiere Oliver Morazán Viene esa pelota al medio campo La tiene el Olimpia Ataca 3 Va a toda velocidad Roger Rojas Aquí la mata para Rojas Que jugada la que le hizo Caloguel Va a ser el segundo Va a matarlo, va a matarlo Le pegó Gol 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 del Rorro Otra vez el Rorro Roger, Fabricio, Rojas, Lazo Gran jugada de Caloguil Lo deja de cara al gol, engaña el portero, le pone la zurda Y hace el pum, 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 gol de la Olimpia Olimpia 2, Platense 0 Bueno, Rojas, jugador de 23 años Se está mostrando mucha madurez, ¿no? Luego de lo que sucedió el domingo, repito, fue un poco difícil Haberse perdido aquella jugada de gol Que parecía claro contra el Motawa en el Clásico Estar en la banca para este partido Esperar su momento, y lo encontró Dos hermosos goles de Rojas, tienden adelante a la Olimpia 2 por 0 Se sacude todo Roger Rojas De Brian Becker desaparece en la cobertura Le queda siempre la pelota A Brian Beckeres, sigue Beckeres, toca con Rojas que se quiere dar la vuelta Del Choco Lozano que le pega Por encima Cerquita el Choco De marcar un golazo Sí, la verdad que sacó un remate templado Muy complicado para el guardameta José Mariano Pineda Ahí vemos al Choco Lozano La repetición de la jugada buscando a Roger Rojas De accidente De casualidad le llega el balón a Lozano Que se anima a ese remate media distancia Trades del día y una entrevista a fondo con Ramón Maradiaga Juan Carlos Pineda se sienta con él En una entrevista muy interesante Aquí la tiene el platense con el centro Entra, welcome, perfecto Pero hace acrobáticamente Donis Escobar, aunque esa acción ya no contaba Porque había señalado algo el juez La salida del Olimpia Johnny Palacios Con el Choco Lozano que la recepciona muy bien Está solo el Choco Lozano Ya se le presenta Roger Rojas Hacia él va la pelota Aquí la tiene Rojas Anotador de los dos goles de esta noche Que tiene el Olimpia ganando Estos tres puntos muy importantes Rojas protege la pelota Ante la marca de dos Y consigue un saque de manos Sí, ese es el tipo de partidos En el camino al campeonato De un equipo que tiene el deseo De ser campeón como Olimpia Que va a encontrar, ¿no? Partidos complicados Equipos que se paran bien en contra de ellos Jugando con diez hombres Tres minutos Hay que verlo Hay que ver ese tipo de camino Que tienen estos equipos Y Olimpia por lo menos está saliendo Bien liderado de esta situación Gracias Amadell Tres minutos para que termine el juego Así es, tres minutos más Se jugarán en la cancha del Estadio Nacional Odis Borja saldrá desde el fondo Le deja la pelota a Walter Hernández Ahora toca con Elroy Smith Elroy Smith A con Alexander Aguilar Ahora con Welcom En el centro del campo Muy lejos de su zona de acción Welcom sobre la banda Aguilar nuevamente Ahora Gastón Ponset Que le quiere pegar Impresionante Donis Escobar En el fondo Salvando al Olimpia La más clara Mientras vemos las fotografías Que usted muy amablemente nos comparte A través de nuestras redes sociales Se acaba de salvar el Olimpia Así fue la tajada de Donis Escobar Uno de los grandes guardametas de nuestro país El acecho de la Real Sociedad En el primer lugar del campeonato Los de Tocoa Líderes de nuestro campeonato Faurio de Sousa Saca la pelota Se acabó Ha ganado el Olimpia Dos a cero Al Platense Vamos con Samael Banegas